Hola chicos, mi nombre es Estefanía, pero todos me dicen mía y hoy les tengo más ideas interesantes con avena. Podríamos decir que es como la segunda parte del video de desayunos saludables con avena, o en la parte 100 porque la verdad es que tengo un montón de recetas con este ingrediente en el canal. Pero hoy les voy a dar 4 ideas nuevas con diferentes niveles de dificultad, texturas, sabores y tiempo de preparación. Aunque de todas formas recuerden que en cuanto a sabores pueden hacer las variaciones que ustedes prefieran. Pero antes recuerda regalarme un me gusta y suscribirte al canal si no lo has hecho. Ok, ahora sí, vamos a empezar. Les voy a mostrar de la más sencilla a la más compleja, pero recuerden que de todos modos van a tener toda la lista de ingredientes de cada receta en la descripción del video. El pudín de tiramisú es el más sencillo de todos, pero deben dejarlo preparado la noche anterior. Necesitarán media taza de copos de avena suaves o instantáneo. Media cucharada de semillas de chía. Vainilla al gusto. Una cucharadita de endulzante o un poco más si te gusta el café bien dulce. Un cuarto de taza de café ya preparado. Y un cuarto de taza de leche vegetal. Mezclan todo muy bien y lo refrigeran toda la noche. Así es como con mejor consistencia y sabor queda. Luego lo sirven en el envase que más les guste. Y por último agregan los toppings. Yo utilicé yogur de soja con vainilla y endulzante al gusto. Junto con un poco de cacao por encima. Y eso es todo. La textura queda tipo pudín y te encantará si te gusta el café. Ahora vamos con el semicereal de dos ingredientes. Para esto suelo utilizar una banana o un plátano que con un tenedor machaco un poco. Luego agrego media taza de copos de avena suave y lo mezclo bien. Como opcional pueden agregar un poco de canela que a mí me encanta. Terminan de integrar todo y lo llevan a la sartén. Y listo. Lo sirven y agregan la fruta. Aunque incluso podrían comerlo seco. De tercero tenemos un mini bizcocho de limón y arándanos. Para hacerlo utilicé media taza de harina de avena. Un cuarto de taza de puré de manzana o compota. Una cucharadita de polvo de hornear. Vainilla al gusto. Media cucharada de maple o un poco más si tienes el paladar dulce. Ralladora de limón. Y media taza de leche vegetal. Mezclen lo mejor que puedan. Aunque también podrían hacerlo en licuadora. Agregan tres cuartos de la mezcla a un envase apto para horno. Le ponen arándanos congelados. Terminan de tapar. Y agregan un poco más de arándanos porque nunca sobran. Y listo. Dejen que enfríe un poco y a comer. Por último mi receta favorita, pero lleva algo más de trabajo. Van a necesitar una taza de copos de avena enteros. Una vez mezclado todo, agregan un cuarto de taza de copos de avena suaves o instantáneos. Y los hornean a 180 grados centígrados por 20-25 minutos más o menos. Por último, esto es muy importante. Dejen que enfríen totalmente antes de desmoldarlos. Y para rellenar, utilicen la misma mezcla de yogur y la fruta que prefieran. Y eso es todo por el video de hoy. Tienen que probarlas todas porque realmente ninguna decepciona. Y recuerden que pueden seguirme en Instagram o en TikTok, que el usuario es el mismo. Gracias por escucharme hasta el final y ya nos vemos en el siguiente video.